La heredad principal de Carrizal y la comunidad de regantes medianías de ingenio se hacían eco en la jornada de este martes 1 de agosto de las demandas y dificultades que ambas atraviesan en las reuniones mantenidas con el alcalde José López Fabelo y la concejala de Agricultura y Ganadería Catalina Sánchez. El primero de los encuentros celebrado con la heredad principal de Carrizal dio como resultado el compromiso municipal para el inicio de una serie de reuniones con la intención de abordar puntos específicos de trabajo sobre los que se espera poder dar cuenta en breve tiempo. En este sentido, Catalina Sánchez destacó que la posición del ayuntamiento es de pleno apoyo. Estamos para apoyar a todo sector de la agricultura y ganadería del municipio y evidentemente tenemos que ayudar a todas las comunidades de regantes que quieran trabajar en esta línea y así lo hemos manifestado. Por lo que respecta a la reunión mantenida con la comunidad de regantes de las medianías de ingenio se concretaron, entre otros temas, los avances en relación al convenio que se está elaborando entre el Ayuntamiento de Ingenio y el Consejo Insular de Aguas para la Recuperación de la Zona de Riego de las medianías y facilitar, una vez solucionada la problemática que les afecta, se ponga en marcha esta área del municipio. Así que estaba constatado también desde la propia comunidad de regantes por parte del directivo José Mariano Jiménez. Lo importante es que esto salga adelante y que en breve tengamos agua para regar y que estas medianías estén verdes ya de una vez y que no esperar que llueva para poder tener las medianías verdes sino que cada uno de los agricultores que habemos en esta zona pues podamos abrir un chorrito y tener un chorrito de agua para satisfacer la agricultura. Catalina Sánchez, por su parte, señalaba que ha sido voluntad de la comunidad de regantes rescindir el convenio anterior. Ha sido voluntad de la propia comunidad de regantes el rescindir el convenio anterior y facilitar un convenio de colaboración entre la entidad de cabildicia, me refiero al Consejo Insular de Aguas y el Ayuntamiento con la idea de recuperar lo antes posible el riego de esta zona.